Nacer Cruz Matus, Seriedad y Compromiso con Arauca, Avanzando con Firmeza. Y EPS en Arauca estarían realizando la modalidad de trasteo de pacientes a otros municipios del departamento. Familiares mendigan en las calles por un pasaje. El diputado de Arauca denunció que algunas EPS en el departamento han convertido a sus usuarios en un trasteo porque los están enviando a otros centros asistenciales de los municipios del departamento de Arauca. Sí, claro, lo he denunciado yo en el debate de control político que se hizo al hospital San Vicente donde manifestaba que uno se encuentra personas en la calle pidiendo plata para un pasaje, para ir a TAME y no a buscar servicios de mediana y de mínima complejidad como una ayuda diagnóstica y eso preocupa. Yo lo he denunciado en la asamblea donde EPS mandan a un paciente a TAME y no quieren contratar con el hospital San Vicente. Si no se le hace ese control, que fue el llamado que yo hice en la asamblea al director de la unidad que tuviera más mano dura con las EPS. Según Lyson Botía, una EPS en Arauca estaría colocando a mendigar a los pacientes en las calles de la ciudad. Esta EPS montó un centro médico en TAME y lo que hace es facturar en su centro médico y dejando por fuera la contratación con el hospital San Vicente, colocando a los pacientes a mendigar en las calles buscando para un pasaje, lo que nos explica a uno cómo se encarece ese servicio de salud porque al paciente pues tiene que garantizarle el transporte, la alimentación y el retorno otra vez a la ciudad de Arauca. Prefieren hacer este trasteo de paciente que contratar con el hospital local que sería el hospital San Vicente. El hospital San Vicente de Arauca tiene estos servicios que autorizan algunas EPS en otros municipios. Sí, claro, por eso le digo, servicios de muy baja complejidad o mediana complejidad que los hay. Si el hospital no lo tiene, pues lo tienen también centros médicos de la ciudad privada que también lo lógico sería que se contratara a la ciudad de Arauca y no poner ese trasteo del paciente a otro municipio solo porque ellos tienen Ayuso, allí tienen su EPS privada que se formó un negocio que el dinero lo hacen circular entre la EPS y su EPS privada que han montado los mismos dueños de estas EPS. El líder político manifestó que la EPS de Comparta sería una de ellas que estaría trasteando pacientes. Yo he encontrado pacientes de Comparta pidiendo aquí, llegan a la asamblea, que a diputados, que para un pasaje, para ir a TAME y veo, y son exámenes muy simples, que un rayos X, que lo tenemos en la oferta en el hospital local de Arauca o lo tenemos también en la oferta de las EPS privadas. Yo llamo la atención a las EPS que seamos coherentes en ese sentido. Y hay gente que prefiere no hacerse el examen porque no consigue con qué desplazarse. Entonces, eso nos está ocurriendo en la ciudad de Arauca con el tema del manejo de los recursos de la salud que tienen las EPS. También le hizo un llamado al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, para que ponga en cintura a estas EPS que están utilizando a los pacientes como trasteo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!